Bueno, vamos a ver si rematamos a esto. Nos queda solo derrotar a Hiroshi, así que debería ser factible. Acabarlo hoy, me refiero. Vale, guau. Vale, entonces no tengo. Oferta. Este no va a ser el problema, no va a ser el oro. Ahí estamos. Vale. Voy a cruzar por ahí, solo por saber qué hay. Porque está claro qué cosas hay. ¿Quién queda afuera? Vale. No, tú no. Este. Y ahí no estaba siendo, estaba siendo aquí claramente. Así que descansa. Vale. Eso sí lo quiero. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me retiro... ¿Qué? ¿Por qué? ¡Qué gratuito! ¡Qué gratuito la vida! ¡Wala! Y aquí también mataron a uno. Espero que sea esto. ¡Vale! 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 ¡Guau! ¡Qué dolor! Vale Todo Uno, seis Buah, es que va a parar el coche Vale Ahora mismo No sé, yo creo que no va a matar nada Como el duelo y demás Ah, perfecto Ah, no se llegan a curar Dolores de turno Vale, ahora ya está Vale Esto había ido aquí, ¿no? Sí Bueno, voy a bajarla Voy a bajarla para ir ojalá a otro Por si cuadra Que me acompañe en el siguiente mapa Que es posible Vale Pues aquí está la botella al final Y esa cadávera no me mola mucho Irina of Hashima You have learned much And very fast If my time has come Then please Let me die quickly And with honor It will be as you wish Lord Hiroshi Your castle is mine Hashima Island is mine And your head joins my list of trophies Irina More than that is now yours You must accept Hiroshi's duties The Eternal Empress wished for Hiroshi to fight the Necromancers in the West That is now your battle As Daimyo Jubo of Hashima That is now your obligation What? Every damn victory seems to come with a Oh, and by the way Te están esclavizando, tío Claramente Significante mortífera Pero ¿Cómo? Bueno, vamos a grabar por si acaso Pero es increíble Derrota Si, si De locura Vale, a ver Tu ahí Tu quédate por ahí Tu quédate por ahí Tu quédate por ahí Vamos a ver Como hacemos Tiene Si estas son Las yo aquí No 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 Es que ya solo con un usuario a esta instancia me desgracia Vale, intento curarlo Yo creo que va a ser mejor pasar ya Tengo que ir Ahhhh Estoy pensando que no bufee No bufee milímetros de aire Y eso Me podría llevar un amigo No, no, no No, no No, no 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 ¡Qué salvajada! ¡Qué salvajada! ¡Qué salvajada! Pues... ¡Qué salvajada! ¡Qué salvajada! ¡Qué salvajada! ¡Qué salvajada! ¡Qué salvajada! Puede ser poco a poco, máximo de golpe, va a ganar, por número, directamente. ¡Qué salvajada! 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 El problema es que estoy debilitando físicamente a los que estoy atacando con magia, que eso no lo pensé muy bien. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ah, genial. Es una mejor replica. Es bueno saberlo. Sabiendo que se fue al carallo hace mucho, así que vamos a cargar ya y nada, tendremos que reclutar más tropas. ¡Suscríbete al canal! Oh, ahí tenía esto sin usar. Muy mal. Muy mal, ciertamente. Con un poquito más de experiencia podría tirar esto, que siempre es un pequeño plus. Pero me falta un cachazo. Ah, bueno, pero, 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 creo recordar que en algún lugar la vía... Aquí está. Pues es una opción. Pagar eso para sacar un nivel más y pillármelo de asedio. Vale, ahora es... Joder, no lo voy a sumar. Joder, no lo voy a sumar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí abajo tampoco sé cómo ir. ¡Ah! ¡Ah! Un portal azul. Ese es verde. Este es rojo. El rojo tampoco lo probé, creo. Vale. ¿Y dónde hay uno azul? Este. Ajá. Vale. Pues voy a probar con AST. Ah, y el rojo es AST. Así que ya se me voy a olvidar. Aunque por otra parte, este también es verde. Que es el mismo con AST. Y al mismo sitio no lleva. Pero bueno, este sí que trae aquí. Así que nada, voy a aprovechar. Voy a explorar este mar. A ver si me olvide de algo importante. Lo he dicho. Y esto llevará allí. Y... Y no hay mucho más que hacer. Esto de aquí, ni idea de por dónde se va. Ah, bueno. Esta parte del sur es explorable. Vale. Vale. No. Vete volviendo por aquí con calma. Que total. Vale. Tú te vienes. Pues aquí, por ejemplo. Muy bien. Estorbando. No. 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 O sea. Al detalle es un poco mejor. Este se que no tenía la mejora de los, Kappa. Puede ser. Puede ser, sí. Este. Este tampoco. la tiene. Vale, o sea que realmente me faltaban tropas porque no teníamos de aquí. Vale. ¿Qué haces aquí? No sé por qué hicieron que solo los Kappa estuviesen aquí. O sea que los Kappa estuviesen solo aquí, quiero decir. Un poco sin sentido, pero bueno. Voy a un portal aquí. Pone de dos centros pero está apagado. 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 Vale, así, me sigue poniendo alta, vale, pues por aquí no se va más, así que sigo no sé si sabe cómo se pilla esto, no tengo la más remota idea, pues nada, me pago en que atrever, claro, igual se puede aportar, porque está apagado, hombre, guantelet, no, pero me falta hombre, ahora no guantelet, no sé que nada. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!